A la senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre propio y del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyectos de decreto por el que se reforma el artículo 52 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En el uso de la palabra, senadora. Con su venia, señor presidente, señoras senadoras, señores senadores. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue creada a partir de decreto presidencial en 1990, con el fin de promover y vigilar que las instituciones gubernamentales cumplieran con sus obligaciones de defender y respetar los derechos humanos. Originalmente creada como parte de la Secretaría de Gobernación, fue transformada en una agencia descentralizada a partir de una reforma constitucional en 1992, que le otorgó personalidad jurídica propia. La ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aprobada ese mismo año, le otorgaba a la institución la posibilidad de diseñar sus propias reglas internas y administrar sus recursos. Sin embargo, el presupuesto de la CNDH aún dependía del titular del Ejecutivo, quien tenía además la facultad de designar a su presidente y a los integrantes del Consejo Consultivo. Es a partir de esta reforma que el Senado comienza a realizar limitadas funciones de control respecto de la CNDH, ratificando la designación del Ejecutivo Federal. No es sino hasta 1999, gracias a una reforma constitucional que le otorgó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos total independencia del poder ejecutivo, que, como sabemos, constituye a la CNDH como un organismo autónomo. Hoy, tanto la persona titular de la Presidencia como las y los integrantes del Consejo Consultivo son nombrados, son electos por el Senado de la República previa consulta pública transparente y en los términos y condiciones que su ley determina. Debo recordarles, señoras y señores, que estas decisiones, este Senado de la República las toma por dos tercios de sus integrantes, es decir, por votación calificada. Es muy relevante que yo enfatice exactamente la condición de esta votación. Si bien la CNDH ha sido constituida como un organismo autónomo a fin de procurarle suficiente fortaleza para poder emitir sus recomendaciones sin presiones políticas indebidas, esto no implica que la Comisión no deba tener controles o que no deba ser vigilada en su actuación y rendición de cuentas. La misma Constitución Federal establece en su artículo 102, apartado B, que la persona titular de la Presidencia de la CNDH deberá comparecer anualmente ante las cámaras del Congreso de la Unión para presentar un informe de actividades. Esta obligación del Presidente de la Comisión se encuentra regulada en el artículo 52 de la Ley de la Comisión estableciendo que en el mes de enero de cada año el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos deberá presentar su informe ante el Pleno de la Comisión Permanente. En primer término, este precepto no atiende lo que establece la Constitución, ya que esta determina que el citado informe se deberá presentar ante las cámaras del Congreso de la Unión, no ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente. Por lo que es de entenderse que el Constituyente, al hacer dicha especificación, hizo explícito su deseo que la comparecencia se llevara a cabo en ambas cámaras, y como es lógico, en dos momentos diferentes. En ese sentido, presentar el informe ante el Pleno de la Comisión Permanente incumple lo establecido en la Constitución. En segundo lugar, quiero señalar, el formato de comparecencia implica rendir un informe y posterior debate respecto del mismo, determinando así de manera lógica la facultad de control que el Congreso de la Unión ejercerá o debiese ejercer sobre el ente autónomo y de manera diferenciada por ambas cámaras del Congreso de la Unión. Esto tiene lógica, debido a que respecto de la CNDH, cada Cámara tiene atribuciones diferentes, por mencionar algunas. La Cámara de Diputados, por cierto, determina ni más ni menos que el presupuesto anual del ente autónomo. Mientras que el Senado de la República, por cierto, designa a su presidente por dos terceras partes y a los integrantes del Consejo Consultivo. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto que modificaría el artículo cincuenta y dos de la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que diga a partir de la segunda parte de este artículo que el presidente o titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos comparecerá en el mes de febrero ante las comisiones de Derechos Humanos de cada una de las cámaras del Congreso de la Unión. Es cuanto. Muchas gracias por su atención. Gracias, presidente. Gracias, senadora Angélica de la Peña Gómez. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos. Gracias, senadora.